No ha perdido una sola batalla, quiero predicar bajo esa palabra Él no ha perdido una sola batalla Porque hoy vivimos tiempos malos y días difíciles Y el diario vivir se convierte en una lucha de todos los días El hombre por su sobrevivencia Buscando el pan de cada día El empleo, la salud, la vivienda, la educación Desde que el hombre nace, comienza a luchar para sobrevivir ¿Cuántos alaban al Señor? Y a su nombre Esta semana estaba orando en los hospitales Yo hoy todas las semanas oraba en los hospitales Y estaba orando por una niñita Que nació Y al segundo día que nació le estaban operando el intestino grueso Fue a orar por ella Les pido que estemos orando por esa niñita preciosa Y cuando yo ministraba a la niña Mi corazón Yo soy padre, yo soy abuelo Me sentía tocado De ver a una niña de dos días ya operada En su intestino grueso Y oraba Dios y lungía con aceite Y declaraba la palabra Porque le decía al Señor Esta niña está naciendo Y ya está luchando Hay niños que nacen Y ya van A un lugar De cuidados intensivos O algún lugar Especial Y comienza desde su nacimiento A luchar Porque la vida del hombre Es luchar por la vida Luchar por sobrevivir Luchar por estar bien Y esto Ha sido así Desde el principio Nada es fácil Cuando usted vea algo fácil Preocúpese Yo cuando veo que todo me está saliendo fácil Yo le digo a mi esposa Mirá, le digo Tengamos cuidado ¿Qué pasó? Lo veo todo muy fácil Siento como que es una emboscada esta Le digo Y me dice De verdad Es que Cuando yo veo todo fácil Todo servido Yo me preocupo Porque Lo fácil A como llega se va Lo que usted valora Es lo que le cuesta ¿Cuánto alaban la gloria al Señor? Por lo que usted lucha Por lo que usted pelea Por lo que usted conquista Eso es Lo que usted siente Que es suyo Que usted lo merece Que usted se lo ganó Que Dios se lo dio ¿Cuánto le alaban? Porque es una lucha Entre el bien y el mal Entre lo espiritual Y lo material Hay una lucha Entre la carne Y entre el espíritu La Biblia dice Que ambos Se oponen Entre sí Y no satisfagáis Dice en Gálatas Los deseos de la carne Porque son contra el espíritu Porque lo que ocuparse De la carne Es muerte Pero lo que ocuparse Del espíritu Es vida Y paz Hay una lucha Usted desde que se levanta Usted comienza a luchar Por lo que va a hacer Porque la carne Le dice Hace esto Pero el espíritu Le dice No, hace aquello Y usted comienza La carne te dice No Si vos estás aguantando ¿Por qué querés? Él le dice Pero ya vos sabes Cómo resolver Le dice Voy a saber Dónde está la salida Y el diablo Te la quiere poner En bandeja servida Pero sabes Que si te vas por ahí Te vas a estrellar Pero el espíritu santo Te está hablando El señor te está hablando Y te dice Hay camino que a la hombre Le parece derecho Pero su fin Es camino de muerte Y desde antes Que te levantes Ya hay una lucha Entre la carne Y el espíritu Pero la vida dice Que los que son de Cristo Han crucificado la carne Con sus deseos Y con sus pasiones Por eso dicen Galatas 2 20 Con Cristo Estoy juntamente Crucificado Y ya no vivo yo Más vive Cristo en mí Y lo que antes Vivía en la carne Ahora lo vivo En la fe del Hijo de Dios El cual me amó Y se entregó A sí mismo Por mí ¿Cuánto le amaban? Y a su nombre Es una lucha constante Y esa lucha La entendemos todos La tenemos todos Hay algunos Que ya fueron derrotados Por el diablo Por el pecado Por el pecado Por la carne Hay otros que están luchando Pero hoy yo te tengo Una palabra En Apocalipsis 17 14 Porque el diablo Está luchando Para no irse solo Al infierno Quiero que sepa Y se pelearán Tu familia El diablo Cuando quiere entrar Al corazón Haya que está Cristo Y Cristo le dice Esta es propiedad privada Aquí no puedes entrar Porque la sangre De Jesucristo Nos limpia De todo pecado Y ya no tiene Que pelear contigo Tiene que pelear Con el Rey De Reyes Y el Señor De los Señores Cuando Israel Salió del desierto De Egipto En el desierto Faraón Se arrepintió De haberlo Dejado ir Cuando nosotros Salimos del mundo Que es el Egipto El prototipo Egipto es un prototipo Del mundo Faraón Es un prototipo Del diablo Israel es un prototipo De la iglesia Y cuando Nosotros salimos Del mundo ¿Usted cree que el diablo Se queda contento? Que usted Ya no bebe En las tabernas Que usted Ya no va a las discotecas Que usted Ya no está en idolatría Que usted Ya no está en los casinos ¿Usted cree que el diablo Está contento? No Se le fue su ganancia Y el Vuelve atrás Para ver Como te agarra Para llevarte de regreso Así pasó con Israel Cuando salió de Egipto De 430 años Esclavitud Donde el pueblo Le servía Faraón Volvió Con su ejército Para otra vez Cautivar al pueblo Y llevarlo a Egipto Y el pueblo Cuando miró Que venía Faraón Detrás de ellos Y el mar rojo Estaba frente a ellos El pueblo Gritó Lloró Le dijeron A Moisés ¿Acaso no había Sepulcros en Egipto Para venir a morir En este desierto? Comenzaron A hablar Contra Dios Contra Moisés Porque cuando uno Tiene el agua Al cuello Cuando uno Tiene sus problemas Cuando uno Tiene sus adversidades Cuando uno Está desempleado Cuando el barco Se está hundiendo Uno cree Que la batalla Se va a perder Pero hoy te tengo Una noticia Él El poderoso De Israel No ha perdido Una sola batalla Él es el general De generales El rey De reyes Y señor De los señores Israel estaba Atemorizado Y en éxodo 14 14 El señor Le dijo Jehová Peleará Por vosotros Y vosotros Estaréis Tranquilos Dice en el versículo 13 Estad Quietos Y ved La salvación Que Jehová Haga por vosotros ¿Cuánto le alaban? Porque Jehová Peleará Por vosotros Y vosotros Estaréis Tranquilos Dale la mano A que está a tu lado Y le dice Hay que estar Tranquilos Hay que estar Tranquilos Hay que estar Relajados Porque el que está Peleando por nosotros Es el rey De reyes Y señor De los señores Porque si ya Tú tienes a Cristo En tu corazón Tú tienes que Pelear por ti Ya la guerra No es tuya Ya la guerra Es del poderoso De Israel ¿Cuánto le alaban? ¿Cuánto le alaban? El pueblo Iba camino A la tierra Prometida Faraón Creía que estaban Solos Y dijo Faraón Me voy a despachar Hermoso Ahora frente al mar rojo Y en el desierto Ahí no hay por donde Si te quedaste Tiro Si te corres Te mato Si regresaban Para atrás El ejército Si se metían Al agua Se ahogaban Pero Dios Siempre Cuando se cierra Una puerta Dios abre otra ¿Cuánto le alaban? Jehová Peleará Por vosotros Y vosotros Estaréis Tranquilos ¿Y qué hizo Dios? Partió el mar rojo En dos tantos Y el pueblo Entró Caminando Sobre los secos Se hicieron Paredes de agua A los lados Y el pueblo Atravesó Aquel mar rojo Yo te voy a decir algo Yo no sé De qué tamaño Es tu problema Ni tu enfermedad Ni tu necesidad Ni tu adversidad Ni tu angustia Pero yo sé Pero yo sé Que si Dios Tiene que volver A abrir el mar rojo En dos tantos Dios lo vuelve a abrir Si Dios Si Dios tiene que volver Enviar maná del cielo Dios lo va a enviar Porque Dios lo que promete Lo cumple Porque Jesucristo Es el mismo ayer El mismo hoy El mismo de siempre Él no cambia Él es eterno Él es el alfa y el omega Él es el rey de reyes El señor de los señores El primero El último Adobay es su nombre Lo único de nosotros Que debemos que estar Es tranquilo Relajado No tiene por qué Estarse comiendo las uñas Ni estar padeciendo De insonio Cuando a usted Le agarra nerviosismo Y le agarra toda esa cosa Es que usted no está mirando Al invisible Es que usted está mirando A su problema Cuando usted se desespera Es que usted no está mirando Al rey de reyes Usted está mirando A su enfermedad ¿Cuánto le quieren al señor? Pero cuando usted Está mirando a Cristo Usted tiene que estar Tranquilo Porque el que pelea Por nosotros No ha perdido Una sola batalla Él es vencedor De vencedores Por eso dijo En Apocalipsis 17-14 Pelearán Contra el cordero Pero el cordero Lo vencerá Es decir Que ya Es una victoria Anunciada Tienes que caminar Tranquilo Tienes que caminar Seguro Tienes que caminar Mirando al blanco Como dice La palabra Poner nuestra mirada En las cosas de arriba Y no en las de la tierra Donde está Cristo Sentado A la diestra De Dios Y a su nombre Y a su nombre Porque hay una lucha De todos los días Hay una lucha De diario Una lucha Contra todas las adversidades El Señor Así lo sabía Que estamos En el mundo Pero no somos Del mundo Es aquí Yo envío Como ovejas En medio De lobos Señor sabe Que estamos En medio Del lobo Claro que Él sabe Que el lobo Está por ahí Queriendo devorar Lo ovejas Del rebaño Pero el lobo Se tiene que entender Con el Rey De Reyes Y el Señor De los Señores Quiero que sepa hoy Que mientras que usted No se salga De la mano De Dios La Biblia dice Que de mis manos Nadie nos arrebatará ¿Cuál es el problema? Que si tú te sales De la mano de Dios Ahí perdiste Mi hermano Nunca te sueltes De la mano de Dios Nunca te tires De la mano de Dios Nunca te apartes Del camino de Dios Porque el día Que te sueltes De Dios Y te tires De su mano Queda fuera De la cobertura Del poderoso de Israel Y separado De Cristo Separado De Cristo Nada podemos hacer Por eso es que Es importante Entender esta palabra Cuando la bestia El falso profeta Y el anticristo Se reúnan Para hacerle La guerra Al poderoso De Israel A eso es a lo que Se está refiriendo El libro De Apocalipsis El siervo Y el apóstol Juan Pero la Biblia Dice Que pelearán Contra el cordero Pero el cordero Los Apocalipsis 20-10 Dice Y el diablo Que los engañaba Fue lanzado Donde estaban La bestia Y el falso profeta Y serán atormentados Día y noche Por los siglos De los siglos Donde es el lugar Del diablo El lago De fuego La bestia El falso profeta La trilogía diabólica Ahí están sus días Contados El rey de reyes Y señor de los señores Los va a poner En su lugar Porque el es Vencedor De vencedores El es el rey De reyes Señor de los señores Cuantos alaban Cuantos alaban Una victoria Anunciada En Apocalipsis Declarando Que aunque se levanten A pelear Con el cordero El cordero Los vencerá Porque el es Señor de señores Y rey de reyes Y los que están con el Cuantos están con el Cuantos están con el Cordero Son Llamados Y elegidos Y fieles Usted es llamado Usted es elegido Y usted es fiel Todos los que están Con el cordero Son más que vencedores En Cristo Jesús Por eso dice la palabra En Romanos 8 Que el nos ha hecho Más Que vencedores En Cristo Jesús Señor nuestro Yo quiero que usted Aprenda A pelear Agarrado De la mano De Dios Nunca Se enfrente al diablo Usted solo Usted tiene que ir En el nombre Que sobre todo Nombre El nombre Poderoso De Jesús Porque ese es El Cristo Que lo venció Ese es el Cristo Que le dio El nocao De lo nocao En el calmario Cuando dijo ¡Ese es el Cristo! ¡Ese es el Cristo! ¡Ese es el Cristo!